Black también tiene flow, pero si empieza a gritar, se pierde el cambio el otro. Ese minutazo de Jota fue una canción, parche. ¿Cuánto tiempo pasó rimando con la misma terminación? Vamos Jota, Mordecai le gana a El Galio de Faker. El si juega a LoL, yo no, entonces yo todavía tengo vida. ¿A quién le van? Rápido. Yo tengo mi flow, yo tengo mi show, el tiempo lo pone Dios y lo hago yo. El tiempo de Dios es perfecto hasta que voltó el reloj. Hasta que voltó el reloj. El peluche es el freestyle, por él yo me siento amor. Sabes que a ti yo no estoy todo y color. Tú jamás vas a ganar porque no conoces lo que es el amor. Payaso, sabes que yo a ti te lastimo. En la tarima te elegino, con un botón te suprimo. Loco, en esto yo soy un canino. Solo para dar vergüenza a vino. Vino, vino, idiota. Y el que te vino, acepta su derrota. Desde que blanco de vino, se le gana a Jota. Desde que blanco de vino, al reculce, quedaste sin la copa. Muy bueno. Muy bueno. Contigo no funciona. Deja la Navidad y el freestyle para otras personas. Esto sí nos emociona. Lo que nos hace feliz, por eso convulsionas. Loco, tú que te crees una estrella. Te ganaste la copa y dejaste huella. Tú tampoco ganaste, tu vida no es bella. Quisiste un vino, pero de otra botella. ¿Qué? ¡Qué pretino! Soy Dios, porque transformo el agua en el vino. Por eso tu flow ya no es fragua. Tú tomas vino. Yo soy Cristiano Ronaldo, tomo agua. Y no me hables de recul y la tarima. La última vez que te vi, te cagaste Gensima. Soy el mejor en los rapeamientos. Esa Barbie ya ha perdido con Ken. Ken Sinque. Ya ha perdido con Ken. Tú conmigo, mano, perdiste también. Una muñeca que se compara a cien. Tal de este mundo, hazlo por tu bien. Última. Mira este maldito vacín. Pareces a mi hijo cuando se hace el pipí. Me mira con cara de feliz. Yo le pongo el vacín. Y la musiquita de Plim Plim. Muy bien, muy bien. Igualadito. Un poquito mejor Placo. Y Placo atacó mucho más. La verdad. Bien, bien, bien. No sé cuál es el lore de esta batería. Pero aquí nos dicen que es el villano versus el papá. Sí. Los que sean de Perú, porfa, nos dicen. Jota tiene de hijo a blanco. Sí. Porfa, nos dicen. Te van a funar. Perdón. Ya no se puede hablar pues de LOL. Ya me funan. Así de tóxicas esa comunidad. O sea, man. LOL es un videojuego que fue en este momento. Es peor videojuego en la historia. Sí. Tampoco, Pedro. Pero no, no por eso. Ahí. Ja, 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 ja. En primera, con el último. Izquierda, derecha, todos. Ojo pues. Por cierto, el formato de la Superliga va a ser este mismo. Este mismo formato va a ser el de la Superliga. Así. Dos batallas. Sí, ya. No, y los rounds. Van a ser iguales los rounds. Júper. La primera se baila. Voy a hacer que este chavo caiga. No hay nada que a mí me distraiga. Mano, Ernesto, yo soy un freestyler. Tú te metes mucha vaina. Rapea muy bien. Fue puta, prende la alarma. J, mira como desenvainas. Saca la espada. Está dorada. Loco, tú ya la tienes clavada. Si no, vana con ni más preparada. Se rellesta en la sección improvisada. Sabes de la puta nada. Saludos para el camarada y camarada. Saludos para toda la gente que está camuflada. Que sueltan las granadas. Mira la mano toda levantada. La gente que está reseteada. Hora rima, bien empleada. No me gana esta encelada. Para la casa, se ve puto chamo. A mí no me llames hermano. A poco me tire la mano. Con tu cuerpo le bailamos. Porque has visto que los peruanos No vamos a ir los venezolanos En el freestyle de te cuatizamos Con los gestos ahora empezamos Manos nosotros no nos quejamos No aceptamos, no arriesgamos Kilos por gramos Todo el mundo sabe que te gano Cuando yo vengo y freestyleo En tu cara yo rapeo Tú eres así de a que empleo Te mando el mío, es tu deseo Tú no tienes lo que yo poseo Mando y me lo mando a correo En tu cara es que yo me vacío Chamito, busco un empleo La brota me abría ¡Pam! 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 Mira los humanos flotan ¡Tan, tan, tan cosa! Este que es la tarima Vivo a sacarse en la espina Pero yo vine a clavarle la otra Jotita, Jotita Tu mente aún no se determina Yo muchas veces he salido Y también he representado a Lima Y me elegiste en Regul Cuando eres mi amigo en esta tarima Ahora vas a entender Que un amigo no se subestima Última, yo Última No tienes razón Y no tienes salida Me escupo la herida Para hacer más curativa Mi mente espuma la activa Digo, no dejas de herida Yo marco mejor salida Estas hornigas comen Si yo les dejo comida Muy bueno No, pero el minuto de flow De Jotita Es que lo que le dije Black también tiene También tiene Flow Pero si empieza a gritar Se pierde en el cambio El otro Ese minutazo de Jotita Fue una canción, parche ¿Cuánto tiempo pasó Rímando con la misma terminación? Todo el tiempo Muy teso Y cada dos líneas Cada media línea rimando Muy teso Lo que pasa es que una chica La mató Muchito policía Que conoció por redes Y luego la de Squart Agua y madre Agua y pucha O sea, turbio bar Era de los que vivía De las improvisaciones Y de los que salía campeones Ahora ni para que los menciones Ahora tienes que hablar Del hip hop Y tomando de segunda opciones Yo te doy rap Para que evoluciones Y que tu mente se perfeccione Te tengo que golpear Para que tú razones Es un televisor viejo Hay que darle golpes Para que funcione Por eso es que eres un marrano Afuera cuando sales Todos te pegan con las manos Y aquí según dependientes Con el sano eres pendejo Y con el pendejo eres sano ¡Aaah! ¡Ramera! ¡Actúa a ti con los de afuera! ¡Taca pecho por tu bandera! ¡Que tu gente está cansada De que pierdas en primer! ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡Siempre concha en tu vida! ¡Deja mala nuestra liga! ¡Este galluto fue el récord 5 vidas! ¡El primero es verdad! ¡Sinco veces seguidas! ¡Noooooo! ¡Por la hueva! ¡Negro esto tampoco se niega! ¡Ya no das nivel pero te lleva! ¡Es que el primo de Farfán Está viajando por la hueva! ¡Cambio! La firme, que asco de rapero Mano, que asco de compañero Encima eres novelero Yo no gané 5 vidas Imbécil, quedé tercero Si te las preparas Hazlo bien Loco, en la pista Siempre dale 100 Por eso que con esta pista Me deslizo Yo me voy con honor Porque con honor improviso Y tú vienes aquí preparado Encima lo metes al arcano O sea, no le hagas caso Yo te doy la mano Y en tu nombre Y por tu culo Hoy le gano Dependiendo al arcano otra vez Y el para trabajar En las avenidas Si, los policías Quitan vidas Y no aceptan sus errores Por eso que se suicidan ¡Gia, ojo! Puto chamo Hermano, sabes que yo a ti te gano No te las prepares Y menos contra Jota Porque no hay honor Si es que te ganas la copa Última, última Última pa' qué Si con mi rima Yo ya lo maté Yo no me preparo Ni una vez Se preparó como tres No vas a ganar Por esa propia estupidez ¡Bien! Felicidades, hermano No, pero aquí sí Black Kobe, ¿no? No, chaval Este... Estoy comenzando de hace rato Y te estoy partiendo el culo No digas nada Jota Pa' voltearme la gente Ya, 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 ya Bien, bien, bien Piola, piola, piola Piola, piola Responde, responde Salido los cinco vidas Yo sí te estoy respondiendo Deluxe Dos A tafera Yo sí te estoy respondiendo 100 4 por 4 Ok Lima, fuerte Estrategia de Black Kobe Siempre hace eso, ¿cierto? Como picantear así la batalla Vamos a ver Me voy decepcionado, mi hermano Porque me has tirado cosas Que no tenían nada que ver Esas no son ganas de ganar Eso es miedo de perder ¡Ay! Tengo la mano, la cabeza, la columna y los pies ¿Sabe lo que le falta Jota? Respuesta y fe ¡Ay! Negro, yo te respondo todo al momento Ellos lo ven y yo lo veo Pero él es el único que cree Lo que yo no creo Ahí sí me entiendo Tú no has respondido nada al momento Solo utilizaste cosas antiguas Como fundamentos Yo sí soy el que te responde a tus argumentos Nunca vas a ser un rapero honorable Black Kobe Lo siento Siempre la misma hueva Siempre, siempre Bien Apóyenle el argumento Porque lo malo es que cuando sus raperos van perdiendo Y no lo apoyan Con ustedes no se van contentos Bien ¿Quién fue el que dijo que el chamo Que mataban Y nosotros lo matábamos Este cretino Yo sin ser chamo Por el nivel que rapeo Ya me comparan con asesino Yo quito tu vida cada vez que rimo Y si no te mato Bueno, al menos te lastimo Cuidado chamo No te metas en mi camino Tú me matas Negro, yo no te mato Solo te robo los pies Y te quito los zapatos Te caigo a patadas Y lo dejo en coma mucho rato Para que se quede vivo Sufriendo mi campeonato ¡Fía! Cuál campeonato contigo Yo paso el rato Maldito chamo de mierda En el freestyle Yo te mato Yo te opaco De esta mierda Yo te saco Pa' qué quieres mis zapatos Yo soy 36 Y yo 44 Oh Yo soy 36 Y yo 44 Pero me percato Contra todo el rato Lo mío Simplemente Que me hace tanto Lo mío Se expande Tengo el pie de atleta Me llaman pie grande 겨x Pregrande Ve como te atraco En esta mierda Que te saco Yo el boxeador Y tú eres el saco Con mi brillo Yo te opaco Aquí soy el mes barraco El más alaraco Ves que no respondes Cuando yo te anaco Maldito Mano Mano Habla de la persona Este no cuestiono Para mí relaciona Quiere hablar Decide eso Y sorprender Ok ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Uy, parce! Muy buena batalla Yo pensaba que le iba a jugar en contra que BlackCore se metiera en el juego de Jota Pero lo hizo muy bien dentro de ese juego ¿Cómo se llama eso cuando riman tan seguido con la misma terminación? Porque no lo usan como la línea larga, pues así como lo es normal Sino que es muy seguido de la forma como riman No sé, cada dos más Como cada media línea inclusivo Inclusivo Bueno, 4x4 Sí, muy bien Bueno, ya batalló MP No, nada No, esta es la primera batalla Ya empezamos Respuesta tras respuesta Muy buena, muy buena Muy buena batalla Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aplazo, aplazo, aplazo Le ganó el papá Sí, le ganó el papá Y Jota lo hizo muy bien, pero BlackCore está muy inspirado No, no Y le jugó y se lo supe hacer Y se lo supe hacer Y me parece que se reparó mucho Sí Y no, o sea, no estuvo tan cansón Eh, cuando a veces es como que se sobreexalta Un encripto que se sobreexalta Sí, no El Jaca, estructura A, 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 A Sí, o sea, yo sé, pero Sí, sí, eso tiene nombre O sea, es como Es que es muy difícil de explicar esa vuelta Cadencia Es como que Como tan seguido la misma terminación No como toda esa con cualquier otra cosa Y ahí sí al final terminar con eso Lo que es muy seguido